... Desde hace varios años que estoy trabajando con las efigies del peronismo, en particular las siluetas de Perón y Evita, como un ícono tremendamente significante, no sólo para nuestra cultura argentina, sino también como íconos mundiales. Y mi abordaje no es ni historicista, ni apologista, ni revisionista, es psicodélico en un punto. Es un texto tomado, unos párrafos de los manuscritos económico-filosóficos de Carlos Marx. Y en esta obra el formato es un formato de pancarta, de protesta, digamos. Estoy aquí en esta muestra presentando dos obras, una instalación que se llama Unión Popular, y un video que se llama Un Millón de Empleos. Estas dos obras tienen en común que hablan sobre la relación entre arte, trabajo y juego. Yo como que defino esos tres conceptos como los más importantes que deambulan en estas dos obras. Es una estructura de malla de gallinero recubierta por estas bolsas teñidas con polvo de grafito. Yo intenté generar un diálogo con lo que para mí particularmente implica no sólo este edificio, sino como cierto periodo de la historia de la política y de la historia argentina. Entonces, en este caso, la idea de la apariencia, la idea del camuflaje, la idea de la mentira o del engaño, las utilicé en esta especie de juego que fui generando. Un documental sonoro, es una banda de sonido de 1978, realizada con materiales de la época. Que los asesinos y los prisioneros pudieran estar festejando lo mismo, al mismo tiempo. Que había una causa común, que había un punto de contacto y ese es el núcleo trágico de este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!